La música por dentro Con la música por dentro Vamos pa'l campo, vamos pa'l campo con Bufri Ibaro, asimilao, ya no come bacalao Ibaro, asimilao, ya no come bacalao Mi Puerto Rico querido, borinquen de mi querer Mi Puerto Rico querido, borinquen de mi querer Porque tú nunca has podido la libertad merecer Porque tú nunca has podido la libertad merecer Ibaro, asimilao, ya no come bacalao Ibaro, asimilao, ya no come bacalao Porque tiene un alma el hombre No muere como el pescado Porque tiene un alma el hombre No muere como el pescado Es cuando mancha su nombre que vivo lo han enterrao Es cuando mancha su nombre que vivo lo han enterrao Ibaro, asimilao, ya no come bacalao Ibaro, asimilao, ya no come bacalao Nunca morirás bandera Porque tú siempre tendrás Nunca morirás bandera Porque tú siempre tendrás Un pecho puertorriqueño En que siempre vivirá Un pecho puertorriqueño En que siempre vivirá Ibaro, asimilao, ya no come bacalao 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 Nunca morirás bandera Porque tú siempre tendrás Nunca morirás bandera Porque tú siempre tendrás Un pecho puertorriqueño En que siempre vivirá Un pecho puertorriqueño En que siempre vivirá Ibaro, asimilao, ya no come bacalao 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 Gracias.